bueno pues aquí los encontramos otra vuelta en el rio como siempre en el rio bueno amigos suscriptores sean muy bienvenidos a este video pues contarles que aquí andamos siguiendo con el proceso de limpiar el rio pues le sacamos la bolsa y la reciclamos no esa no, toda la bolsa plástica y es para que no se contamine el agua porque fíjese que hay personas que consumen hasta para beber el agua del rio yo creo que algunos ya lo saben para beber y para cocinar exactamente entonces nosotros pues hoy vamos a limpiar una planta porque somos un pueblo social entonces vamos a sacar todo lo que es botellas, bolsa, ropa, lo que la gente tira todo lo que podamos todo lo que sea a nuestro alcance de sacar exactamente porque como les vuelvo a repetir pues hay personas hay personas que consumen esta agua y no podemos estar tirando basura al agua sabiendo que le estamos afectando a otras personas si y también se contamina se contamina y la verdad y por eso que mueren los pescaditos también ajá por la contaminación porque mucha basura lo que hace es tapar el chorrerón hace años hace años para la edad de que en Ríos que era la misma que Manuel este río y como era más grande que el río Bravo ajá iban a creer que este río era enojado no pero dicen que si era más grande grande no era Bravo era nomás viera en mis tiempos como era de grande cuando bajaban las crecientes en mis tiempos viera que el río más grande y la verdad es que lo hacemos para dar conciencia a las personas ay ya me puse un tollo esa lámela me la llevo que contamina que contamina aquí en el río pues creo que como yo la muchacha es para mantener siempre limpio el lugar como ya dijo el mío nosotros consumimos de esta agua con las personas si así es es el ejercicio de todos nosotros a veces uno viene cansado de algún camino trabaja y pasa por el río y no hay más es un par de tragos de agua exactamente y llame una pregunta a todos ¿quién no ha tomado agua del río? yo sí ha tomado todos no lo hemos tomado antes antes nosotros consumíamos esta agua teníamos una abuela hermana de mi abuela pues nuestra abuela le decíamos ella jamás tomó agua de un pozo solo al río bajaba pero también algunos tal vez no sé si se recuerdan de ella era mamachón pero también le gustaba bajar a las 4 o 5 de la mañana entonces no había bajado nadie al río a esa hora bajaba y llenaba agua y ella jamás tomaba agua de un pozo ella mandaba al hijo al final chepe que se llamaba lo mandaba tempranito a traer agua para el río así sí así es vamos ya darle manos a la obra ¿manos a la obra? ¿a qué le dijo usted ya ha perdido? no manos a la obra ¿quién? cuando dijo usted manos a la obra él ni le dijo mentira mentira yo no he dicho nada tampoco yo no lo estoy ofendiendo mire caro mire caro este es el más cómodo vamos a vamos a recoger basura pues sí muchachos pues vámonos al trabajo bicho ustedes andan los sacos vamos a recoger la basura mire el más cómodo así va para bañarse abran la boca mire como este bicho él le pega bastante la mugre se le echa agua así mire se le echa agua así mire se le echa agua así yo tengo más cómodo se le echa agua así mire enfermo si duele chilo mire caro ay señor para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo pues vayan viajando bien muchachos para que no queden ninguna tratar de no dejar ni una bolsa la verdad que no este es el propósito de ahora dejar limpio una parte va porque decirles que no va a ser ni la última vez que vamos a andar recogiendo si deja la bolsa mire 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 ya ya pasamos la vuelta mire 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 si mire 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 Sí, pues fíjense que esto y nosotros lo hacíamos antes, también íbamos a la high school, no sé si se acuerda, Eric. High school. Bien. Ah, pero bien a vos. Estás jodiendo. Estás jodiendo. Bien. Bien, eh. ¡Ah! 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 ¡Ay, Noemí! ¡Ay, Noemí! ¿Y yo qué dije? Nada. ¡Ay! Nada. Una frescofa. ¡Esta bichita era más peligrosa! Una frescofa. ¿Cómo es? ¿Cuándo te han pegado y nada? Ya que ahí te equivocaste. ¡Shh! No, eh. Nosotros estudiamos con ella, por eso se lo decimos. ¡No! ¡Ah! Pues sí, pero la... No, no le hiciste cuando era ahí. No, porque ella no peleaba en la escuela, no es que la caiga. No, pero acá afuera. A mí nunca me ha dado la foto de aquí. Ay, a Eric cree que no las mueve las postizas, las andas. Bien, está obvio. ¡Ah! No, eh. ¿Qué pasa, Noemí? ¡Uy, chica! ¡Uy! Este volado... Este volado como que es calzoncito, vos. ¡No, en serio, no! No, Olga... ¡Puro calzoncito! ¡Bien, Olga! ¡Bien, Olga! El hombre vaya. ¡Aah! ¡Ay, no! ¡Fue algo que es bueno, Olga! ¡Orga, es cierto! Lo que pasa... ¡Ajá! Dice, que, si te pegó alguna vez es mentira! Dice. Vaya. ¡Varias veces sí te... ¡Fue algo que es malo! ¡Bien! Es que es cierto, contéan porque no me acuerdo... se enojaba porque... ¡Aahhh, chame! Porque la molestábamos, nosotros molestábamos jugando con... le decíamos, que tenía un novio que no que, que no es cuando... y por eso se enojaba por eso era y le decíamos un apodo que no le gustó que le decíamos aquí ya que había demasiadas personas bueno como dijo los varones dice Kike ya no sirve esa era fácil el de grande y separe a los brazos aquí voló la mano gran chumazo de pelo gran chumazo de pelo que le arrancó ¿a dónde se los arrancaste? no pero él dice que no sirve no es que yo la miraba toda yo pensaba que estaba le enseñando que no tiene filo no tiene filo y el gran chumazo de pelo que le arrancó ay madre los colochos o la presto barba los colochos los colochos holga los colochos a ver que los tiene no el presto barba me va a servir para la barba ya me había fijado ya me había fijado pero pensé que ahí estaba la cuchumba y que alguien la tenía ahí mamá no no por eso que alguien la había dejado de las que bajan a lavar ahí no no como dijo jose que había que llevar todo lo que era rojo así no me hacen rojo deje el rojo quiero ver este no es rojo quiero ver como te veo ay mi Dios y este aquí vamos a continuar vamos a continuar como siempre limpiando así es eric se acuerda con nosotros ustedes estuvieron conmigo si pudiéramos al mismo grado a la orilla de la calle basura saliamos nosotros a la calle saliamos nosotros ay 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 debe ser un jarillo también si entre muy poco vamos a operar esta orca porque porque la vamos a operar el riñón y no ves que no toma agua no toma agua que le vamos a poner le vamos a poner una no se fíjate hoy se andaba con las muchachas Olga si sabe pero no evita la le damos las indicaciones del médico es verdad yo creo que nadie hace como un bien que yo antes había mirar que estoy apoyó mi consejo hace como 5 días se fue a hacer nuevamente un chequeo y en los exámenes volvió a salir esta niña con los mismos problemas de siempre deshidratación pero ya no aprende yo antes había agarrado maña de tomar soda todos los días pero como me hice exámenes y salí mal de una infección dejé de tomar soda y tomo café casi no todos los días que es raro que tome tal vez no hubiera tanto problema tomar soda por eso pero no toman agua yo le escuché con esto a quien diga que yo tomo agua mirenlo ella toma agua desde que dijo que se había tomado quedas como una tapadradita una tapadradita de agua todo el día no saben que yo me acostumbré la salud de uno jamás tiene que olvidarse jamás tiene que olvidarse es que es lo más importante no le gusta el agua es que porque no la amarra y les dan pago a la fuerza es que el agua no le baja es que le suba no le baja esto no tiene tres gorobas esto no es mixta camello no tiene tres gorobas para que se amistaca camello para que recibe agua es que esto no se te olvida es que lo que pasa es que fíjense que yo no se pero a mi no me hace falta andar tomando agua es que si es enfermita es que si es enfermita es importante para la salud no que sea la fuerza se está tomando antes le voy a decir lo antes yo tomaba si Carolina y usted hace lo mismo yo tomo un poquito mas que él y él él te dijo que era empacho de agua que yo tenía porque todo era tomando agua y la echaba de vuelta y porque no te por que solo podía herver la agua y ahí vaya si es cierto es cierto bueno pues entonces que le vamos a hacer con que no se cuida ella y la vamos a estar queriendo cuidar nosotros pues si nosotros la podemos aconsejar pero ella no siga si bueno la tarea de aquí en adelante es andar una cuchumba y zamparle agua a la horca y lo veremos en el próximo video